Aleluya 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 ¿Qué tienes tú que te molestas cuando escuchas un mensaje del Señor? ¿Qué tienes tú con esa cara larga y triste que no la puedes cambiar? ¿Qué tienes tú que estás incómodo en la iglesia y estás a punto de estallar? ¿Qué tienes tú que siempre te vas enojado y nunca te puedes gozar? Ay, 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 será que el diablo te ha clavado una espina en el corazón? Ay, 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 correle hermano y sácate eso de un halón Ay, 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 pídele a Cristo que te limpie el corazón Ay, 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 no esperes tanto porque el diablo es un león ¡Santo! Aleluya ¡Ajú! ¿Qué tienes tú que te molestas cuando escuchas un mensaje del Señor? ¿Qué tienes tú con esa cara larga y triste que no la puedes cambiar? ¿Qué tienes tú que estás incómodo en la iglesia y estás a punto de estallar? ¿Qué tienes tú que siempre te vas enojado y nunca te puedes gozar? Ay, 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 será que el diablo te ha clavado una espina en el corazón? Ay, 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 correle hermano y sácate eso de un halón Ay, 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 pídele a Cristo que te limpie el corazón Ay, 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 no esperes tanto porque el diablo es un león Unos brazos Humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre manchada Para dar salvación al más vil pecador y librarlo del mal que ahí vendrá Para dar salvación al más vil pecador y librarlo del mal que vendrá Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre manchada Para dar salvación al más vil pecador y librarlo del mal que ahí vendrá Para dar salvación al más vil pecador y librarlo del mal que vendrá Unos brazos humildes se abrieron En la trágica cruz del Calvario El dolor de los clavos sufrieron y la cruz con su sangre manchada Para dar salvación al más vil pecador y librarlo del mal que ahí vendrá Para dar salvación al más vil pecador y librarlo del mal que vendrá Música Música Ya se va la luz del día Música Pronto la noche caerá Cuando ya nadie podrá Predicar el evangelio Las señales van diciendo Que este es el tiempo final Mientras que la luz nos dure Prediquemos sin cesar Levantemos la mirada Porque el campo listo está Es el tiempo de la ciega 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 Levantemos la mirada Porque el campo listo está Es el tiempo de la ciega, es el tiempo de cegar Ya se va la luz del día, pronto la noche caerá Cuando ya nadie podrá predicar el evangelio Las señales van diciendo que este es el tiempo final Mientras que la luz nos dure prediquemos sin cesar Levantemos la mirada, porque el campo listo está Es el tiempo de la ciega, es el tiempo de cegar Ya se va la luz del día, pronto la noche caerá Cuando ya nadie podrá predicar el evangelio Las señales van diciendo que este es el tiempo final Mientras que la luz nos dure prediquemos sin cesar Levantemos la mirada, porque el campo listo está Es el tiempo de la ciega, es el tiempo de cegar Música 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 Para aquel que está en Cristo Música 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 Será un leve dormir y un eterno despertar Porque en la mansión de gloria, coronado de victoria Cristo me recibirá Que si ganar es el mundo y perteneciere a ti Que fueras dueño de todo y su gobierno de ti De ratos te gozarías, de ratos lamentaría Porque vacío te sentirás al no comprar con dinero Vas, vas a morir y que ganaste Vas a morir, que aprovechaste Dale tu amor al que es amor A Cristo el bendito, a Cristo el Señor Ya todo lo has saboreado Y un gran dolor te ha quedado Lo material no ha logrado Darte la paz que has buscado El mundo no es la respuesta No te da satisfacción Pon tu confianza en el autor De vida eterna y salvación Vas a morir y que ganaste Vas a morir, que aprovechaste Dale tu amor al que es amor A Cristo el bendito, a Cristo el Señor Vas a morir, que aprovechaste Vas a morir, que aprovechaste Vas a morir, que aprovechaste Dale tu amor al que es amor A Cristo el bendito, a Cristo el Señor La 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 La, 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 la Señor envía a tu pueblo un avivamiento En estos últimos tiempos que son tan duros para seguir Levántate un pueblo nuevo con gente nueva que esté dispuesto A servir A Jesucristo La, 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 la Señor envía a tu pueblo un avivamiento En estos últimos tiempos que son tan duros para seguir Levántate un pueblo nuevo con gente nueva que esté dispuesto Pa' servir Pa' Jesucristo Aleluya La 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 Adiós, te digo adiós porque me voy y a pronto de esta tierra partiré a la mansión que Cristo ha preparado a todos los que guardan su palabra me voy pero algún día volveré acompañando a Cristo en su misión con sus santos millares él vendrá para juzgar la tierra y su maldad el fiel y verdadero volverá en su caballo blanco ha de venir para juzgar al hombre y su maldad y con vara de hierro reirá Adiós, te digo adiós porque me voy si tú quieres venir confiesa a Jesucristo como salvado y sigue fiel caminando en su amor Adiós, te digo adiós porque me voy y a pronto de esta tierra partiré a la mansión que Cristo ha preparado a todos los que guardan su palabra me voy pero algún día volveré acompañando a Cristo en su misión con sus santos millares él vendrá para juzgar la tierra y su maldad el fiel y verdadero volverá en su caballo blanco ha de venir para juzgar al hombre y su maldad y con vara de hierro reirá adiós, te digo adiós porque me voy si tú quieres venir confiesa a Jesucristo como salvado y sigue fiel caminando en su amor Aleluya